Y esperemos poder terminarlo hoy, que podamos tomarle testimonio a las personas que fueron propuestas como testigos y a partir de ahí empezar en la próxima coparticipación, que es el tema que falta. Bien, se resolvió igual también incorporar el tema de la suspensión de las elecciones en determinadas provincias que resolvió la Corte Suprema. Eso es un tema que se tiene que... Lo tenemos que presentar, pero sí yo puedo adelantarle mi opinión porque es una vergüenza ese fallo, es un fallo que tiene como sentido nada más que la persecución, porque como un acto de revancha frente a la Comisión de Juicio Político y lo que se va visibilizando de las barbaridades que se han cometido, el estado de abandono en el cual se ha sometido a las personas afiliadas a la obra social del Poder Judicial, al punto que le pidieron la renuncia... No, lo trasladaron como castigo al secretario general de la Corte, el doctor Marche, sacaron a Colón, el director de la obra social. En fin, y digo que entrometerse en las constituciones provinciales es una falla fuerte a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional de Argentina, el sistema republicano representativo y federal, tiene como fuente la Constitución de Estados Unidos. Y a la Corte de Estados Unidos nunca se le ocurriría meterse en los estados federales que tienen reelección indefinida. Hay 13 estados federales, estados de la Unión, que tienen reelección indefinida. Por ejemplo, Nueva York, donde militó y llegó a presidente Donald Trump. Por ejemplo, Massachusetts, donde fue presidente John Kennedy. Por ejemplo, Texas, donde fue presidente George W. Bush y su padre George Bush. Entonces, esos estados, estados importantes, inclusive el estado de Connecticut, donde está la Universidad de Yale, donde estudió Rosencrantz, tiene reelección indefinida, no lo conmovió el sistema republicano a Rosencrantz, que ha hecho un fallo tan raro, tan complejo, tan mentiroso. Nada más que lleno de resentimiento, diciendo que se vulnera el sistema republicano. No, lo que se vulnera son las constituciones provinciales que fueron votadas por los pueblos de esas provincias. ¿Cuáles son los pasos que podría dar la Comisión del Juicio Político con respecto a este fallo? Bueno, nosotros vamos a pedir la ampliación de la acusación del juicio político por mal desempeño con respecto a este fallo. ¿Se tiene que votar la admisibilidad? ¿Es así el proceso? Sí, sí, pero eso va a ser en la sesión que viene. Gracias. 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 Gracias por ver el video.